Se han expedido 11 órdenes de detención, además se está buscando a otras dos personas que podrían estar en el país, no se sabe si entraron ilegalmente, las buscan en distintos estados de Brasil, pero también se han impartido órdenes de captura internacionales, podrían estar también en el Líbano. O sea, no saben el destino de esas dos personas que son justamente vínculos y cabecillas de esa banda que tenía, insisto, por mira, distintas delegaciones judías justamente en el país vecino, en medio obviamente de un altísimo conflicto entre Israel y el Líbano, impulsado también por Irán, gente adiestrada por Hezbollah, que a diferencia de lo que vemos con Hamas, es un grupo mucho más armado, con mayores recursos, etcétera, que de hecho ha, muchas veces, adiestrado a otros grupos terroristas, el caso de Hamas, en este ataque que vimos hace un mes, justamente venía adoctrinado, preparado justamente por Hezbollah. Bueno, Hezbollah además estuvo detrás de los atentados de la Argentina, la Mejada Israel a la AMIA, por eso estos temas preocupan y mucho de la región, el país que debe mirar con más atención la seguridad es la Argentina, porque ha tenido los dos atentados terroristas más grandes en la historia de Latinoamérica. Bueno, veremos qué información adicional surge, porque es un tema de primer orden. Está en la mira esto, que podría haber otras células terroristas latentes, siempre está la mira puesta en lo que tiene que ver con la triple frontera, que es un foco permanente de negocios que vinculan exactamente al terrorismo con el narcotráfico. Claro, bueno, de Bolivia particularmente se conoció la información respecto de que en la embajada de Bolivia en Teherán estaban entregando visas a iraníes, visas para poder llegar a la región a través de Bolivia. Así que, bueno, vamos a estar atentas a este tema porque sin duda es de primerísimo orden. Bien, y ayer nos sorprendimos, porque uno todavía no perdió la capacidad de asombro, con el caso de un...